Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar y cómo trabajar con un programa de los que ya hemos visto varios, que es un convertidor de formatos. Este se llama en concreto format Junkie. Tiene una cualidad que lo diferencia de otros. Vamos a hablar primero de las similitudes con otros. Transforma por ejemplo formatos de audio. Elegimos un archivo de audio. Por ejemplo este que está en mp3. Lo agregamos y lo podemos convertir a WAV, OJ, VMA, FLAC, M4R, AAC, M4A o MP2. Vamos a convertirlo por ejemplo como ejemplo a WAV. Le elegimos la carpeta de salida, que por defecto viene la del programa, que está en carpeta personal documentos fjoutput, pero podemos coger la carpeta que queramos. Podemos cambiarle las opciones una vez que haya acabado la conversión, que es reiniciar, suspender, apagar, reiniciar, bloquear o cerrar el programa. Por defecto viene no hacer nada. Le damos a Start Converting y nada, en un pispás nos convierte el mp3. Nos sale aquí y se nos abre la carpeta en WAV. Eso es en audio. Borramos y ahora vamos a ver la conversión también es un convertidor de archivos de vídeo. De igual manera añadimos un vídeo. Vamos a coger uno cualquiera. Por ejemplo este que es un mp4 y de la misma forma lo podemos convertir en AVI, OJ, VOV, MP4, RGP, WV, WMV, que es de Windows, MKV, MPG, MOV, FLV o WebM. Vamos a convertirlo por ejemplo, es un mp4 y lo vamos a convertir a Windows Media Video, en WMV. Pues lo mismo. Le damos a Start Converting. Esto tardará un poquito más, pero nos crea que mucho. Es un vídeo cortito y como veis es un rápido convertidor. No es lento. Eso está bien. Pues ya ha terminado. Nos ha salido el correspondiente vídeo en Windows Media Video, WMV. Y ahora limpiamos y es tan fácil como eso. También es un convertidor de imágenes. Con las imágenes pues tres tanto de lo mismo. Seleccionamos una imagen, la que queramos. Vamos a coger esta, que ya la hemos utilizado para otros ejemplos, el wallpaper este de Ubuntu. Y los formatos que tiene para convertir son JPG, PNG, ICO, BMP, SVG, TIFF, PCX, PDF, TGA, PNM. Pues lo vamos a pasar a PMP, por ejemplo. A Bitmap. Start Converting no ha tardado absolutamente nada y ya tenemos el archivo en BMP, en la carpeta que selecciona por defecto que es FJ Output. Como podéis ver aquí, es esa carpeta por defecto, pero como ya os digo, podéis poner la carpeta que os dé la gana. Y podéis añadir más de un archivo. Podéis incluso añadir una carpeta entera y convertir todos los archivos de la carpeta simultáneamente. ¿Cuál es la novedad que tiene este programa sobre otros? Que podemos crear con él imágenes ISO. Que eso está muy bien. Podemos convertir a partir de archivos una ISO, que no es más que una imagen comprimida o desde una ISO. Podemos convertirla en CSO, que es otro formato de compresión de ISO. Y vamos a comprimir, por ejemplo, una carpeta entera. Vamos a hacer el experimento. Voy a coger la carpeta de thumbnails, que son de miniaturas. La abrimos. Vamos a ver, voy aquí a abrir la carpeta. No, la misma que hemos utilizado para la salida de archivos, la vamos a convertir en ISO. Le podemos poner el nombre que queramos. Por defecto viene outputfile. Y vamos a crear un ISO con esa imagen. Ya lo ha creado. Es casi instantáneo. Y luego esa misma ISO, que está en documentos. A ver. Vamos a buscar dónde está. Está aquí. Aquí, como veis, la ISO que ha creado, outputfileISO. La voy a abrir y la voy a transformar al otro formato de compresión, que es CSO. Voy a ampliarlo para que lo veáis bien. Esta es la ISO que hemos creado antes, start compression ISO to CSO. Es una acción rápida, porque además es un archivo que pesa poco. Y ya ha terminado. Ya ha terminado. Si nos vamos a la carpeta. Tendremos. Aquí están documentos. Aquí tenemos todos los archivos, como podéis ver. Tenemos el wallpaper que hemos convertido de BMP, el de audio, el de vídeo, perdón, el de audio, la ISO que hemos creado con la carpeta y el archivo, este CSO comprimido también que hemos creado a partir de la ISO. Entonces, pues estas son las opciones que tiene el programa. Y luego tiene otra que pone avanzada, avancet, que es para incluir subtítulos. Seleccionamos un archivo tipo AVI de vídeo. Seleccionamos un archivo de subtítulos. Le damos a Start Encoding y nos añade rápidamente los subtítulos a los archivos. El programa viene en inglés, pero no tiene ningún problema. Funciona muy bien, es rápido y es eficaz. Y luego por otra parte, si lo minimizamos, se queda en la barra de notificaciones. A ver. Que no se ha quedado esta vez en la barra de notificaciones, no sé por qué. Voy a abrirlo otra vez. Se aloja en sonido y vídeo. Format Junkie se llama. Es que lo he cerrado. Es al minimizarlo. Al minimizarlo, se queda. Ahí lo veis, ese iconito amarillo. Y al desplegarlo, pues podemos trabajar desde aquí. Show, Open Outfolder, Add Add Video, Audio Files, Video Files, Images Files, Preferencias, About y Kit para salir. Pues ya solo queda ver cómo se instala. Que os dejaré los comandos en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada más amigos. La instalación es fácil, es como siempre, un repositorio, actualización y la instalación. Son tres fragmentos que os dejaré en la descripción del vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos. noch a ver. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.